Estimados amigos del Perú y de todo el mundo de habla hispana, estoy aquí en otro lugar. Yo me paseo por todos lados en Europa porque hay gente que le gusta que dé charlas acerca de la espiritualidad y los fenómenos paranormales, en los cuales yo pues trato de buscarles una explicación acerca de muchas cosas, no incluyendo sino en especial las cosas peruanas, por medio de mi ojo científico, no solamente científico sino otras cosas que yo he aprendido. Por eso también doy charlas a la gente que le interesa mucho acerca de instrumentos antiguos u objetos parecidos a instrumentos musicales que se encontraron en el Perú. Ya próximamente les voy a mostrar los resultados preliminares que tengo sobre las Antaras de Nazca, que es muy interesante para el mundo espiritual y también para el mundo de la etnomusicología, cosas que no es simplemente que yo me las estoy haciendo, sino que son a partir de otras técnicas que se pudieron registrar en los tiempos de los españoles cuando llegaron al Perú. Y es así que yo trato de... yo no estoy en contra de nadie ni tampoco estoy molesto de nadie, estoy molesto simplemente o lo hago porque tengo que hacer una crítica y en el punto donde yo me molesto es simplemente porque veo cosas que es increíble. Señores, miren, les voy a decir de nuevo, no nos peleemos en que la momia, la momia sí, la momia no, 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 no nos peleemos más en eso, ¿ya? Porque la gente que está haciendo este fraude tiene todo para poder hacerlo de una forma tan buena que es difícil que en el Perú se pueda determinar que esa momia con tres dedos es una momia de un alienígena, ya que según los pseudocientíficos se han encontrado que todos los tejidos de los dedos y la piel y todo, todo es antiguo. Claro, en el Perú, en Cahuachi, cerca de Cahuachi hay un campo lleno, lleno, no solamente de huesos sino de piel. Entonces estos señores han agarrado piel, han agarrado huesos, han tenido todo para poder hacerlo. Inclusive han agarrado una momia en esta posición, le han quitado los dedos que tienen de más y han podido hacer esos dedos larlos igual con los pies. Bueno, yo no quiero pelearme con todo el mundo porque ciertamente hay que analizar, sí. Pero señores, a todos ustedes que están criticándome y que gracias por ver el video que por lo cual no gano nada, aunque estoy pensando hacerlo porque quisiera hacer un evento en Perú musical y que con todos los fondos podamos darle por lo menos una semana de felicidad a todos mis niños de Cusco, de Ayacucho, de Huancabelica, de Apurímac, yo quisiera hacer algo así. Por supuesto a mí me falta el dinero, pero yo prefiero dárselo a todos mis niños de allá y así ser el tío de miles de niños que necesitan de una ayuda allá en el Perú. Que dicho sea de paso, me sorprendió la vez pasada que fui a Cusco, que fui en febrero, sitio espiritual, pero nadie le interesaba un pepino por ese niño que entraba con su rudita en su mano, un niño de 7 años, a venderme arruda. Yo le dije, hijo, escúchame, tú no debes de vender así, tú tienes que decir, señor, esto es para limpiar el karma, para limpiar las chacras, cómprame la arruda, hazlo así, hijito. Y lo que más me dolió y lo que más me hizo sensible es que yo lo invité al niño a comer, no quiso. Tan humilde había sido este niño. Pero también me da cólera por los padres que mandan a los niños a trabajar, cuando ese niño debería estar en casa, estudiando, aprendiendo. Bueno, señores, yo les digo una cosa muy tajante. Kravich, este señor, conoce al huaquero. Según lo que me ha dicho a mí Blas de Mundo Infinito, el huaquero ha sido ya identificado. Entonces, señores, no nos peleemos por la momia. Quiero ver el templo subterráneo con todas las piedras que dicen que hay, con el sarcófago, con los renacuajos, con todos los estadios en piedra de la rana. Quiero ver eso. Y han dicho que es un templo con muchos pasajes. Eso, si eso existe, señores, yo les prometo cortarme el pelo, pero ustedes me hacen likes para yo ver si yo puedo juntar plata para esos niños. Y así, con su dinero de ustedes, se va a dar de comer a esos niños. Esos niños que van a la calle, esos niños que están limpiando zapatos en Guaraz, esos niños que están vendiendo ruditas en las calles de Cusco. Los niños, no los padres. Porque yo como padre no dejaría que mi hijo vaya a trabajar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si el padre trabaja? De repente es un borracho o de repente es una persona muy buena. No lo sé. Señores, de nuevo, lo repito. Nadie se está dando cuenta que están pasando por alto una cosa. Se ha hablado que estas piezas fueron encontradas en un templo. Y yo les prometo que no lo van a encontrar porque el guaquero va a decir, uy, lo tapó la arena. Mausán va a decir, los alienígenas no han querido mostrar el templo. Y así. Y lo que más me da cólera es, todo el mundo dice, esperemos al 11. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el 11 de julio? ¿Quién es Mausán para dictarnos a nosotros de una cosa que es nuestra? Y decirnos el 11. Ese señor Mausán debe ser procesado por las infracciones que ha cometido. Enviando, como él ha dicho, los tejidos fuera del Perú. ¿Quién es este señor para poder sobrepasar nuestras instituciones gubernamentales? ¿Quién es él y quién es Gaia? Es el momento de una buena vez que el peruano salga del complejo de quedarse callado cuando viene un extranjero. Sino de decir al extranjero, oye, aquí es el Perú, mi tierra. La tierra de mis abuelos. No de los incas, sino de los paracas, de los nazca, de los chavín, de los guadi, de los moches, de los cagal. Y por ese orgullo que tengo, tú haces lo que aquí se dice. Porque aquí hay leyes en el Perú. No como tú quieres. Pero lamentablemente viene un gringo y le tendemos el alfombra roja. Y él hace lo que quiere. Yo lo he visto. Alemanes que vienen a Perú a hacer investigación y la jefa de fauna silvestre le daba el permiso tipo James Bond para que él mate todo lo que encuentre. Con permiso para matarlo. Y colectaba el hombre a diestra y siniestra, ¿no? Porque le estaban dando un permiso para jugarse la polla del fútbol, pues, ¿no? Digámoslo así. O sea, que él iba y a las ciegas iba buscando, 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 hasta que encontraba uno y bingo. Tengo una nueva especie. Eso se hace hasta ahora. De esos americanos que vienen al Perú a buscar sapos y les regalan, y les regalan a la universidad con la que trabajan anaqueles y una computadora. En ese entonces, cuando no había computadora. Y este gringo se llevaba todo al Estados Unidos. Claro. Este, no sé si ustedes entienden. El permiso, por ejemplo, para poder trabajar con investigación científica en biología es, si es una persona investigadora de un museo de Estados Unidos, él viene, trabaja en convenio con una universidad, entonces, las muestras que se saquen de la selva se van a partir por la mitad. Todas las nuevas especies, que se llaman holotipos, paratipos, quedan en la universidad peruana o en el museo peruano. Y la otra mitad se lo lleva el investigador. ¿Qué hacía este investigador americano? Mandaba a los peruanitos que iban de ayudantes de campo a la selva a colectar todos los sapos que hubiesen. Por supuesto, los sapos, que se llaman bufomarinos, que lo vemos en Iquitos, que son unos tremendos sapos, los sapos más grandes, que son de dos kilos y medio. Estos esclavos peruanitos colectaban todos los sapos posibles. Entonces, cuando hacían la repartición, 50% le tocaba, por supuesto, al Perú. ¿Y qué cosa creen que era el 50%? ¡Sapos! La carnecita se lo llevaba el gringo. ¿Por qué? Porque es nuestro complejo. Porque siempre el gringo es sinónimo de garantía, sinónimo de plata, sinónimo de una buena persona, sinónimo de una persona que sabe más que nosotros. ¡Falso! Por eso tenemos que dejarnos esos complejos y hacerles ver a la comunidad internacional, ahora que Nazca y el Perú está en ojos de todo el mundo, de que con el Perú no se juega. Que el Perú, que cualquiera que venga al Perú, tiene que regirse bajo las leyes que hay ahí en el Perú. Deben de haber muchos cambios, por supuesto, porque para mí es importante que mi pueblo peruano sepa de sus culturas y que la gente de Ayacucho sepa que son guaris o chancas y que se sienta orgullosa y que saque pecho y diga yo soy peruano. Por respeto también a los abuelos, a todas esas naciones que hicieron el Tahuantinsuyo y que se acabe de que esta gente que viaja a Europa esté diciendo soy inca y todavía con K y ni siquiera hablan quechua, que por supuesto yo no lo hablo. Que se apoye para que la gente perona tenga acceso a Pachacama, a la Huaca Pugliana, a Puruchuco, que se incentive la visita a estos sitios. No se hace. Si se incentiva en Huaca Pugliana para que entre la pitucada a comer en el restaurante hay ahí un tremendo, una tremenda falta de respeto a la Huaca Pugliana, una huaca en donde se hicieron ritos y se hicieron ofrendas y que gente vaya ahí. Disculpen la palabra a tragar que se hagan que se hagan eventos en Huaca Pugliana. En un sitio, digámoslo así, sagrado de nuestros abuelos. Es como que te pongas a hacer una pachanga en el cementerio donde está tu abuelo enterrado. Qué lindo. No hay respeto por nuestros, con nuestros ancestros. Huaca Pugliana pide 10 soles de entrada para el público, pero para aquellos que van al restaurante no piden nada. Y saben por qué me estoy molesto con Huaca Pugliana también? Les voy a contar una cosa muy importante. Hay una especie que yo encontré, que es una especie endémica, única en el Perú y ahí en Lima. Y única de las Huacas. Había antes en los cerros de Lima, pero por toda la superpoblación que hay, ese animal desapareció. En Huaca Pugliana encontramos la población más grande que hubo, que hay. Y imagínense ustedes que van a hacer eventos ahí, a que entre la gente a pisotear a la Huaca Pugliana y quizás a pisotear también a estas lagartijas. ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo? Debemos de dejarnos de la tontería de utilizar los nombres de cholo, los nombres de, o los adjetivos, o los comentarios. Anda a comer tu pan popular, pues, porque estamos haciendo mofa de una actividad que mucha gente hace por bajos recursos económicos, pero que sin embargo son gente mucho mejor que la gente que usa ese tipo de palabras y de frases. Nos falta, nos falta ese orgullo y eso es responsabilidad del gobierno. Un pueblo, un pueblo instruido, ese pueblo no va a destrozar su país como lo estamos haciendo ahora. Ese pueblo va a pedir que su país crezca y va a crecer por el turismo, va a crecer por simplemente turismo vivencial, turismo culinario, turismo arqueológico, turismo esotérico, turismo tanto para sacar. No estoy hablando de sacar recursos naturales, Costa Rica vive solamente de su turismo. Imagínense si el Perú tuviese ese tipo de turismo, pero desarrollado, con gente que sepa y con gente consciente que quiera trabajar para el Perú. Señores, necesitamos cambiar mucho el Perú. De repente ustedes dirán, me estoy yendo por las ramas, pero les quiero contar eso. Yo no quiero que haya un Perú que este año me voy a Colca y la entrada cuesta 25 soles. Al próximo año cuesta 50. Y a pesar de todo eso, los servicios son pésimos. La gente de Colca me pregunta a mí, y no creo que ninguno de los peruanos me va a dejar mentir. Mucha gente de Colca me dice a mí, Carlos, el cóndor cada día es menos. Y yo les digo, pero claro, si no lo dejas de comer al animal, ¿qué cosa quieres? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para ver un cóndor que está volando porque Dios es grande? Y claro, vuela porque ya está tan famélico que el viento lo levanta. Pero hay pocos. Pero por supuesto, el municipio se preocupa por las pistas, pero no para ponerle un burro una vez por semana para que haya más cóndores y así la gente vea una cantidad infinita de cóndores como se ven en una zona de Nazca. Nadie me escribió y nadie me dijo que conocía la zona de Nazca. Yo sí la canozco. Y es un lindo lugar donde los cóndores vuelan, pero con un buche así, lindos. Y se acercan, curiosos, a ver quién eres. Hermanos, yo lo que quiero es un Perú unido, un Perú consciente, un Perú orgulloso de sus abuelos. Y que cada una de las actividades y celebraciones que se celebran, ya sea en un Marcahuasi, un Zapedro y Casta, en un Rancas, en un Pari, en un Cerro de Pasco, en un bosque de Zárate, en Pariacaca, que la gente vaya, que la gente vea, que la gente apoya al turista, pero que no esté tratando de, el primer turista que vean, los comienzan a sangrar. No, porque, claro, hay mucha gente que me está contando, Carlos, la gente viene menos. Pero por supuesto, si le estás cobrando al turista como si fuera Rockefeller. Yo lo he dicho muchas veces. Y eso es el problema. Les falta a la gente más conciencia. Ganar debemos, pero no de una, sino dejar que los turistas vengan. Así ganamos. Listo, gente. No quería molestarlos mucho. Les agradezco por ver lo que estoy haciendo. Hoy día solamente les quiero decir de nuevo. Olvidémonos de la momia. Si muestran el templo subterráneo con todo, les aviso, les digo, les prometo. Entonces estamos ante un fenómeno tremendo. Y me voy a dar, me va a dar mucho gusto. Un saludo, hermanos. Cuídense.